aló 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 galera hola parche hola parche abrazos bien grandes se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes junto a ustedes en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol para hablar de la derrota de Millonario la clasificación de Fluminense el primer equipo colombiano al que le dicen pa' fuera pa' la calle de la Copa Libertadores 2022 en interacción si les gusta un like si no un dislike ustedes saben que nosotros no nos enojamos y opinen que los quiero leer ahí en la caja de comentarios quedaron decepcionados los hinchas de Millonarios no porque el equipo quedó eliminado sino porque terminó en el segundo tiempo a merced de su rival no tuvo piernas para competir no le dio para competir en San Januario la cancha del bascán estaba dentro del presupuesto aplauden a los chicos de Millonarios opinen que los queremos leer a todos ahí en la caja de comentarios una buena interacción yo termino el vídeo y empiezo a leer sus opiniones empiezo también a contestar algunas de las opiniones aquí en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol todo esto llega gracias a OneFootball la app que es solamente para futboleros descárguela es la mejor app de fútbol del mundo los resultados las estadísticas los goles videos partidos en vivo regalos para ustedes suculentos regalos las noticias del fútbol de Colombia del fútbol del mundo las 24 horas del día en cualquier lugar todo todo absolutamente todo lo del fútbol colombiano y mundial está en OneFootball y la app es totalmente gratis es gratuita pero gratuita no le cobran un peso por tener OneFootball para que esté enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola OneFootball maravilla un OneFootball fantasa chica un descárguela a través del código QR que ven ahí en pantalla escanean descargan demoran menos de 30 segundos o a través del enlace que está en la descripción de este vídeo pinchan descargan y listo téngalo por seguro que tiene usted en su tablet en su teléfono en su smart phone en su smart tv en su computador la mejor app de fútbol del mundo yo la tengo aquí en mi teléfono y ando feliz de la pelota no me cambio por nadie porque tengo las 24 horas del día y en cualquier lugar la información del fútbol mundial OneFootball bueno que Fluminense eliminara a millonarios no es pues extraño era el favorito en la eliminatoria y lo demostró en el partido del día de hoy Fluminense es un equipo cínico experimentado pero con mucha experiencia va midiendo se va ajustando a las circunstancias va oliendo va observando va tanteando a ver cómo está la película hay que jugar a fondo hay que aprovechar espacios hay que meter retranca hay que esperarlos a ver si se animan a ver cómo van a salir van a salir envalentonados van a salir te va midiendo te va midiendo te va observando y te va midiendo a ver estos que te mira los ojos te mira la cara a ver qué tienen tan nerviosos dejaron huecos se vinieron con todo están va midiendo todo sus ataques los va midiendo pero ataca cuando tiene espacios hay espacios ataquemos verticalicemos tenemos una chance sáquela un equipo con mucha experiencia con mucha experticia pues tiene a Felipe Melo tiene a Fabio jugadores tiene a Iago tiene a Cano tiene jugadores que realmente están curtidos en este mundo del fútbol de torneos internacionales de competiciones internacionales entonces te va midiendo te va llevando no sale con locura no sale con prisa no sale a arrollar no 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 para nada no es un equipo de la galera como dirán en brasil no va midiendo necesita un resultado va calculando calculador cínico dirían los italianos esa es la mejor expresión un equipo escuadra chínica dirían los italianos y listo y eso fue lo que hizo en el partido del día de hoy hasta que cuando millonarios se abrió hizo mal una presión los de adelante en el segundo tiempo le dio una pálida a millonarios los de adelante avanzaron para presionar los de atrás no respaldaron quedó un espacio así de enorme aprovecharon esos intervalos que eran grandísimos para filtrar la pelota para conducir después ganaron la espalda porque había espacio sáquela uno sáquela dos y chao liquidaron el pleito la verdad sin hacer un mayor esfuerzo todo vea con la porra todo vea con la cabeza con la cabeza corriendo lo justo corriendo lo preciso lo exacto pero pensando mucho y sabiendo qué hacer en cada circunstancia no hay nada que hacer legítimo ganador legítimo ganador y está en la siguiente ronda y millonarios conservó la pelota en el primer tiempo quiso llegar creo yo era la idea a los últimos 20 25 minutos con el 0-0 para saltar todo para soltar todos los caballos para ir a por el partido ahí sí ya al todo al nada pasa que no le alcanzó porque antes recibió dos goles antes de esos últimos 20 25 minutos recibió recibió dos pepinos le dio una pálida venía haciendo un partido básicamente de de control haciendo un partido prudente no regalando la pelota tenía mucho tiempo el balón tuvo mucho tiempo el balón en el primer tiempo lo conservaba lo protegía lo guardaba no la regalaba no la arriesgaba en exceso yo no creo que le faltó arriesgar yo creo que hizo lo correcto conservar la pelota cuidarla en el primer tiempo porque una pérdida es un contraataque y es un gol y se acababa cuando le hicieran un gol a millonarios se acababa la película mientras estuviera 0-0 había esperanza de hacer algo mientras estuviera 0-0 había esperanza pero le hacían un gol y chao los mandaban a freír espárragos entonces millonarios entendiendo eso cuidó la pelota la conservó no la regaló para evitar contra del adversario bien perfecto pero en el segundo tiempo más o menos minutos 10 15 le dio una pálida le entró una pálida de esas que le entran a los equipos colombianos no sé si faltaron piernas no sé qué pasó y ahí llegaron los dos goles y los dos goles básicamente de la misma factura millonarios no es un equipo con bloque bajo para defender no es un equipo que presiona bien arriba para recuperar la pelota aquí lo intentaron hacer cuatro los más avanzados repito la defensa quedó muy atrás entonces el espacio entre los más avanzados y los más retrasados fue enorme ellos han puesto jugadores ahí en los intervalos pelota filtrada arranque la defensa viene da espalda otra vez pelota filtrada mano a mano con espacios pan sáquela pan sáquela y listo chao ahí murió el partido ya después alberto gamero intentó con gómez con este ya no había nada que hacer con dos pepinos en contra en san sanario y dos en bogotá y apenas convirtiendo uno no había nada que hacer ahí murió el paciente y bueno pues millonarios quedó en 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 su plata en esta copa libertadores de américa porque fue a enfrentar a un equipo experimentado a un equipo curtido como fluminense con peladitos si esa es la realidad es que vea ginás vega román vertel ruiz eraso y jader valencia apenas sumaron dos partidos en libertadores y ya les digo que fabio tiene como 90 y pico está a punto de quitarle el récord a rogerio seni de ser el jugador brasileño con más partidos en libertadores y ni le hablo de iago felipe ni le hablo de germán ese que el cano ni le hablo de de felipe melo de nino pues para qué hablamos más no es que a ver la experiencia es muy importante la experticia yo les voy a simplemente regalar este dato siempre lo saco cuando pasan estas cosas para que ustedes pongan los pies sobre la tierra y para que en el fútbol colombiano sepamos qué es qué es qué cierto y entendamos qué es qué vea cuando pues el último campeón de américa nuestro fue atlético nacional en el 2016 ese equipo llegó a la final en medellín ante independiente del valle con anoten papel y lápiz se los he repetido se los he dicho y se lo repito acá para que anoten llegó a esa final ante independiente del valle que ganó en el atanasio girardot con 51 partidos ese equipo estoy hablando 51 partidos internacionales entre 2012 y 2016 cuatro años 51 partidos internacionales mamita querida ese equipo quiénes eran los de ese equipo armán y alexis enríquez boca negra farid díaz alexander mejía magnel y torres orlando berrío el lobo guerra etcétera 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 ese equipo cierto ese equipo vea en el 2013 jugaron 8 de copa sudamericana en el 2014 10 de libertadores y 12 de sudamericana en el 2015 jugaron 8 de copa libertadores y en el 2016 habían jugado 13 de libertadores llegaron a ese al partido 14 con un total de 51 partidos internacionales curtidos estaban curtidos hermanes vea tenían callos les salieron callos de tanto jugar en los tornos internacionales y recibir eliminaciones porque en el 2013 no ganó la sudamericana en el 2014 no ganó la libertadores y no ganó la sudamericana llegó a la final y le ganó river en el 2015 no ganó la libertadores pero se fue curtiendo fue aprendiendo le salieron callos que cuando usted hace y hace y hace y hace vea yo tengo un callo acá no les voy a hacer el el la pistola pero tengo un callo aquí en este de ustedes lo ven aquí tengo un callito no sé si ahí se ve carepollo tengo un callo y saben de qué es ese callo de escribir y escribo desde niño escribo vea me salió el callo así es en el fútbol es exactamente lo mismo usted aprende a competir en estos en estos torneos jugando y jugando y jugando y jugando y jugando y vivenciando vivenciando la experiencia entonces ese equipo le repito el de armani enriquez bocanegra díaz mejía magneli torres orlando berrío lobo guerra y compañía 51 partidos internacionales ahora el kinder de gamero tiene apenas dos y yo no estoy diciendo que sean malos jugadores no son muy buenos y ojalá millonarios cosa que veo imposible la verdad les digo imposible ojalá millonarios jugara repetidamente la copa libertadores la copa sudamericana y de aquí a tres cuatro cinco años estos muchachos ya no tuvieran dos si no acumularan 40 50 partidos internacionales porque ahí ya estaríamos hablando de otra cosa y lo veo imposible no porque sean malos repito no porque es que la dinámica del mercado en colombia hace que ruiz se vaya en seis meses que vega se vaya en cuatro meses que román que hizo hoy un gran partido se vaya en seis meses antes ya se tendría que haber ido ya ya afortunadamente para millonarios ahí está pero ya tuvo chances para irse entonces este equipo de millonarios apenas tiene dos partidos internacionales los de fluminense imagínese ginás vega román vertel ruiz erazo jader valencia que son buenos pero apenas están chupando la tetica de esto y esto se gana es con experiencia esto se saca adelante con experticia como los brasileños ahí les dije cómo habían jugado entonces a millonarios en ese orden de ideas le faltan dos le faltan 49 partidos internacionales para llegar a una final y ser campeón bravo y de dónde usted le acumula 49 partidos internacionales más a estos si se van porque se van porque ginás se va porque vega se va porque ruiz se va que román se va esa es nuestra realidad esto no es mentira y este es un ejemplo que yo les pongo para que ustedes se den cuenta a ver como aquí no tenemos plata para pagar plantillas o para tener plantillas de 120 o 130 millones de dólares como river boca flamengo este mismo equipo del fluminense que vale tres veces más que millonarios pues toca con el proceso y ahí les estoy hablando de proceso 2013 8 partidos internacionales 2014 22 partidos 2015 8 2016 13 armán y enríquez boca negra nunca se fueron ahí siempre estuvieron se mamaron toda esa experiencia y al final llegaron curtidos y se pasearon el continente porque además jugaron ese año la final de la copa sudamericana se pasearon por el continente se pasión nacional con que ese es el proceso es tanto que hablan que se les llena la boca hablando de esto esto es proceso eso es proceso bueno en millonarios van dos ojalá sumaran 49 más pero la verdad lo veo imposible por la dinámica del mercado y por la dinámica del fútbol colombiano se les quiere de gratis un like si les ha gustado si no un dislike nosotros no nos enojamos y claro estamos tristes yo estoy triste porque pues ya fue el primero y vamos vamos a ver qué ejércitos más cae un abrazo y chau chau sí chau perche